Ecopetrol oficializó la entrega de los equipos de refrigeración para el Centro de Salud El Danubio, un centro médico ubicado en la Comuna 6 de Barranca Bermeja, que prestará el servicio a más de 20.000 usuarios de la ciudad. La inversión, que supera los 400 millones de pesos, hacen parte del paquete de ayudas humanitarias anunciado por Ecopetrol recientemente para la región del Magdalena Medio, la cual alcanza los 10.000 millones de pesos. Estamos entregando todos unos equipos que forman parte del sistema de refrigeración que va a utilizarse para ya la puesta en funcionamiento de este importante centro de salud que dentro de las proyecciones que se tiene va a beneficiar a más de 60.000 personas porque la cobertura, los servicios que se tienen, las salas de parto, las salas que se tienen de medicina general, de odontología, de emergencia, la cobertura es alta. Entonces lo que vemos es que cuando se trabaja en equipo, cuando se trabaja en alianza, se construyen cosas grandes y esto es una muestra de eso. El Centro de Salud del Danubio hace parte de la ESA, empresa social del estado de Barranca Bermeja y cuenta con seis consultorios de medicina general, dos consultorios de odontología, un laboratorio clínico, una sala de parto, atención de urgencias y una sala de procedimientos. Gracias. 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 Gracias.